hola gilbert hola a todos mis seguidores un saludo cordial de su amiga la chapis venimos acá a enseñarles el río el río lerma para todos mis seguidores que me apoyan y que me echan la mano y a los que no bendiciones también bien saben dijo que yo no soy mala persona yo al contrario de los malos comentarios recibo más bendito sea dios bendito sea dios que no me deja sola y nunca me ha dejado sola aquí mira les presento el río lerma aquí en el rancho de mi papá donde viví con mi papá mi infancia que mi infancia me venía con mis primos aquí tirar patitos tejitas a jugar aquí en el río miren ese es el inventado río lerma allí en aquel ranchito es estacas así que transportan a la gente de aquí de este lado hacia aquel lado a aquel lado se llama estacas y es municipio de guanímaro y de este lado pues es guarapo municipio de bello santiago y en esa lanchita y pasan y transportan a las personas de rancho a la gente hacia el otro rancho miren aquí les presento en mi ranchito una persona un señor es el que transporta pasa de lado a lado un saludo amigos bendiciones y aquí andamos echándole ganas veremos de trabajar y pues echarle ganas para delante y para delante y pues no sé a los comentarios malos ni me interesan ya la verdad al contrario bendiciones para toda la gente que me echan pues ahora sí que tierra y bendiciones y muchas gracias a todos los que me apoyan y siguen aquí conmigo echándole ganas para delante y pues gracias gilbert y es todo primeramente dios mañana les hago otro videito de otra parte de aquí este bonita de mi rancho y y ahí estamos vaya todos suerte